¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP, el programa de videojuegos donde no tenemos pedos en la lengua, no nos andamos con chiquitas, yo soy ArrobaGimicael y hoy es un triste lunes. Pero no importa, no importa, no importa, porque aquí veis el sumario, hoy tenemos muchísima trayita, hablaremos de Valheim, hablaremos de los sticks de PS5 que fallarían a las 400 horas, ¿cómo? Ahora os lo explicamos, no os preocupéis, hablaremos también de Project Triangle Strategy, del online de Guilty Gear y os traeremos juezitos de cuarentena. ¿Quiénes me acompañan? Debajo de mí, Stevie Wonder, ArrobaGalletas, FGCM. ¿Qué pasa chavales? Hoy es un lunes triste pero llevo las gafas igual, no pasa nada. Mira, me salvas el lunes, Galletas, mira lo que te digo. Al otro lado, hoy no puede venir Don Pedro S, pero sí que ha venido Arroba Injustificado, el just, ¿te malo? Jamás pensé que me podía sentir triste por algo relacionado, con algo que fuera mal relacionado con los franceses, pero como se ha separado Daft Punk, pues estoy triste. ¿Se han separado? Sí, 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 hace horas que lo han anunciado. ¿Duff y Punk se han separado? Los dos, los dos. Vaya, hombre. La noticia más triste desde lo de Ortega y Gasset. Los de Ramón y Cajal. Debajo de él, Arrobita, Nacho Malo. Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes, el mejor día de la semana. Es que a mí me hace mucha gracia cuando decís que el lunes, claro, el lunes para vosotros, cabrones, que descansáis los fines de semana. Yo vayas hasta las 12 de la noche currando porque soy autónomo, yo de fines de semana no conozco. Para mí todos los días son iguales. ¿Sabes la película esa del día de la marmota? Pues esa es mi día a día. Haber cogido muerte. Haber cogido muerte, sí. ¿Ha subido la cuota? De la muerte, sí. ¿No ha subido ya? Una pregunta tonta. ¿Ha subido ya o simplemente es noticia que todo el mundo está comentando y que nadie ha leído? No, no, ha subido, me ha pasado, de hecho, creo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. O sea, no lo digo porque han dicho, la gente está en plan, hoy los autónomos no sé qué, y digo yo, pero esto no es tal, ¿no? O sea, no hay más misterio. Vale, vale. No sé cuánto, a ver, pero voy a decir cuánto mes hablaron el otro día, pero fue… Bueno, mientras lo buscas, desde el satélite, tengo a Robita Gobeicon, el Juste Bueno. Yo quiero empezar la semana mandando un saludo a todos esos desarrolladores asiáticos que decidieron pasarse por los cojones la resolución de la pantalla y lanzar juegos como el Yakuza League Dragon a la resolución que a ellos les estaba la gana. Me han dado un saludo desde aquí, ¿vale? Me llevé un susto muy grande, no pasa nada, me ha salido el juego a 28 euros. Pero cuéntalo, pero cuéntalo, pero cuéntalo. Pues nada, porque coño, meto el Yakuza y por los lados de la pantalla, dos centímetros por los lados y por arriba, centímetro y medio, se pone y se queda en negro porque la resolución no es la que tiene que ser. Ellos han sacado un juego por la resolución que se ha salido del campo. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué pasa? La gente ya está quejándose a la resolución. Y estamos a lunes. Tía triste con pocas ganas de tuitear. Y también, desde el satélite, tengo a uno de nuestros guapísimos patrones, el sinvergüenza que nos recuerda los lunes, el puñetero Arrobita Valcrab. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pero ¿cómo va a ser mal de hombre? Por supuesto. Te voy a coger una tierra y a Valcrab, ya verás tú. Sumió el me pasado, eh, Juste. Sumió el me pasado. 2,88. Viene tan contento siempre Valcrab que es que me saca de aquí. Yo vengo aquí a dar la nota, a la herida de la huerta. Sí, a la herida de la huerta. Bueno, en cualquier caso, estos somos los que hay. Es un lunes triste, no pasa nada, pero nosotros solo lo levantamos como las gafas de galletas. Y lo primero que tenemos que hablar es esto de Valheim, Valheim, que lo está petando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo está petando y, de hecho, aquí os voy a poner, muy bien, muy bien, muy bien, un vídeo. Y vamos a hablar, aquí en silencio, vamos a hablar de Valheim, porque Juste, Juste, tú sí que lo has catado, el Valheim, ¿no? Soy el único que ha jugado aquí a Valheim, ¿no? Yo juego un poquito. Y galletas. Yo juego un poquito, pero poquito. Igual no puedo hablar mucho, pero ya diré la mía. Bueno, pues, antes de que empezáis, solo voy a dar unos pequeños datos antes de que entréis al jaleo. Valheim lo está petando, sale el 2 de febrero, eso hace poco, nada, hace 20 días. Ya ha alcanzado 3 millones de copias vendidas en Steam. Este fin de semana se metió en el top 3 de juegos con mayor número de usuarios simultáneos en Steam, con 500.000 jugadores, lo estuvieron dando este fin de semana. Y el juego, que está desarrollado por Iron Gate AB, es un estudio formado por 5 personas. Una de ellas es Daniel Kaplan, que si no lo conocéis, fue uno de los integrantes del desarrollo de Minecraft cuando empezó a tener éxito. Y, de momento, el cofundador del estudio, Enric Tornis, ha dicho que han vendido 3 millones y que van a empezar, de esas 5 personas, van a empezar a ampliar el personal para cubrir las necesidades. Por ejemplo, Juste, cuéntame, ¿qué te está pareciendo en este juego? No, Juste, el último, si es el único que se ha viciado, lleva 40 horas. Vamos a ver, vamos a ver, os voy a contar así muy en resumen. Yo no soy de este tipo de juegos survival y tal, me dan toda la pereza, o sea, me quiero pegar un tiro en el pie porque me dan mucha pereza, ¿vale? Sin embargo, entonces, os preguntaréis, ¿entonces por qué estás viciado a Valheim? Vale, yo contesto por qué estoy viciado a Valheim. Viciado nivel, que creo que llevo, no sé si llevo 40 horas. 40, 40 horas. Que yo, para jugar yo tanto a un juego, raro tiene que ser. Sí, a lolly ya está. Y la primera vez que jugué, no, 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 que va, yo me gusta mucho jugar y tal. Pero, ¿qué le pasa a Valheim? Valheim es un juego en donde tú tienes de entrada, entiendo que en Minecraft, por ejemplo, tienes el objetivo del dragón, pero no está enfocado, no, 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 tú entras en un mundo y no está enfocado a, ahora tienes que buscar el dragón y hay elementos por todas partes y tal. O, por ejemplo, Rast, que Rast llegas y es como, venga, Rast, ala, ahí estás. Aquí tú tienes el servidor y te va apareciendo todo el rato, la indicación es muy clara. Tu objetivo es matar a los enemigos de Odín que están en este sitio, ¿vale? Y te van indicando, está el búho, bueno, está el cuervo y todo el rollo, ¿vale? Entonces, para mí hay un equilibrio muy bueno entre lo que es exploración, supervivencia, acción y construcción, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, puedes tener una construcción de un tamaño pequeño que terminas bastante poco en construirte prácticamente todas las herramientas y esto hace que todo vaya para mí. Mi sensación es que para mí todo fluye de una manera muy sencilla, ¿vale? Y no se hace pesado nada. Es orgánico, ¿no? Es mucho más, es, o sea, si tú quieres crearte una casa gigante, yo, por ejemplo, he visto a esta gente que está enferma de construir, como Alex el Capo y demás, que dice, no, yo me voy a construir primero una casa, voy a estar dos horas construyéndome una puta casa. El casoplón del coletas, vamos. Y luego ya tal, y luego yo lo que hice, me hice una casa normal y corriente, me puse tres cosas y hala, a explorar. Y me parece que es todo muy orgánico, muy divertido, muy adictivo, porque con poco consigues. Yo me acuerdo de jugar al Rust o al Ark y para construirme una casa es que tengo que conseguir un millón de mierdas. Pero aquí es muy rápido. Entonces, se me hace todo muy bien. Este tipo de juegos han evolucionado ya buscando a más gente que entre. Ya enseguida tienes los, ¿cómo te llamas? Las guías de construcción que ya te sale como todo descubierto, pero te indican los materiales que te faltan. Antiguamente, hasta que tú no descubrías algo, no lo localizabas. Yo recuerdo en Terraria que muchas cosas eran imposibles de localizar. Y para mí eso, para mí se me hace muy... Es muy divertido, es muy divertido y me parece brutal. Dime. Pregunta, tema mitología nórdica, ¿muy a full o solo un poquito y con calzador? A ver, es que creo que prácticamente todo lo que va apareciendo son cosas rollo de mitología y demás. Es que yo tengo ya aquí la tesis de que igual que tocó la Segunda Guerra Mundial, ha tocado el Japón feudal, ahora estamos en el momento de los vikingos. O sea, llevamos... Y creo que además está en la prueba, ¿no? Ya que solamente en este último hemos tenido el otro de vikings, hemos tenido Valhalla y ahora hemos tenido Valhain, ¿no? Y es como, venga, vamos para bingo. Entonces por eso te lo pregunto, ¿no? Sí, no, no, no. Yo creo que tiene bastante de mitología. La mayoría... Yo creo que prácticamente todos los bichos que salen están enfocados a eso. Y demás, o sea, que... ¿Está el juego de salida también como parece que está? Sí, sí, sí. ¿O es más el todo el mundo jugándolo y vamos a mirar el lado bueno? A mí me parece que es la polla y me parece que para ser un juego que está en Early Access, recordemos, está bastante menos en Early Access que mucho más. Y que lo hacen con los dedos de una mano la gente que lo integra. Sí, sí, sí. O sea, se nota que el tema del mundo procedural, ¿qué tal está? Está pulido. Es bastante, es bastante. Yo he jugado en un server yo solo y luego en un server con otra gente. Sí. Y se nota bastante la... Se nota que son localizaciones diferentes. Es decir, más o menos la orientación de por dónde pueden estar las cosas, entre comillas, o cómo tienes que llegar hacia las cosas, es semejante, pero los mundos son diferentes. Yo tengo una pregunta. Porque yo he jugado y he tenido bastantes problemas con el server. ¿Tú has tenido problemas de ping o cosas de esas con el server? Porque de verdad, cuando yo estuve jugando, o sea, me pareció todo bastante chulo y tal. No voy a echar mierda del juego tampoco. Pero sí que es verdad que noté problemas de, yo que sé, que las cosas... Le pegaba algo y como que tardaba en registrar la hostia y cosas así. A mí eso no me ha pasado... Habré tenido mala suerte y ya está. Habré tenido mala suerte. Y además, yo he jugado con un montón de gente que hay contrabichos que no puedes tener lag porque aparecen, te meten un guarrazo y te quitan prácticamente toda la vida. Como los trolls que se ven en el trailer y todo eso. A mí no me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado. En las 50 horas no recuerdo yo pensar... A veces me ha dado un tironcito de decir, ¡ay! Un tironcito de FPS. Pero... También tú juegas con una máquina y con una conexión que no es lo que se va a dejar. Claro, con un avión. Es cierto. Tú vas volandísimo. Sí, sí, sí. Luego, por comentar brevemente el tema del multiplayer, tú estás en un server de hasta 10 personas que pueden estar conectadas a la vez. ¿Vale? Sí. Creo que faltan cosas por implementarse. Por ejemplo, tú no haces parties con tus equipos, con la gente que está en el server ni nada de eso. Entonces, cada persona tiene un mapa donde tiene que ir descubriendo todo. Entonces, lo que yo he descubierto o lo que yo he señalado en mi mapa, porque tú vas explorando, y de repente dices, ¡ah, mira, aquí hay cobre! Abro el mapa y pones cobre. Aquí hay estaño. Estaño. Aquí hay una cripta de esqueletos. Cripta de esqueletos. Ya volveré más tarde. Eso tú no lo puedes compartir con tus compañeros, que estaría bastante guay. Y luego también, la otra cosa que hay es que la dificultad de los enemigos, contra los que te enfrentas, depende de la cantidad de aliados que tengas cerca, no de la cantidad de gente que hay en un mismo server. Entonces, tú puedes estar aislado totalmente del resto de tus aliados y puedes hacer cositas. ¿Vale? Que no era como en otras veces que a lo mejor, ¿no? Si hay 10 personas en el server, la dificultad es siempre la misma. No, no, no. Es depende de la gente que haya cerca. Y se agradece bastante. O sea, en cierta medida, ¿es procedural también eso? ¿Cómo que procedural? Desde el punto de vista que la dificultad se va a ajustar a la gente que tengas en el server. Que tengas cerca. Que tengas cerca, claro. Sí. Molar. Ah, bueno, porque los enemigos se generan a partir de la gente que hay alrededor. No, 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 no. La dificultad de los enemigos. La dificultad. La dificultad. No, el nivel de los enemigos irá en base a tu equipo. Claro, es que no esté informado. A ver si hay tres explorando con el barco por un lado y luego hay otros tres cargándose, la dificultad no es como si hubiera seis. Es como si hay tres. Claro. Yo sí, tres. Oye, se ajusta tu nivel. Oye, una duda, porque ya llevas buenas horas como para saberlo. ¿El porcentaje de, entre comillas, juego completado que puedes llevar en 40, 30 horas? No me he hecho todavía ni el tercer boss. Los dos primeros bosses se hacen más rápido. A partir de ahí la cosa se pone un poquito compleja. Y creo que te puedes poner el server en difícil. Yo no lo he hecho. Ya, claro. No lo recomiendo. Y más cosas. Luce a día de hoy, porque coño, está jugando la gente en masa y lo ha comprado. Vamos, a mí me parece de locos los números que tiene este juego. Luce como que la gente le va a dar una tralla demasiado fuerte los primeros meses. Como cuando en un estudio de anime, el anime supera al manga y no le da tiempo. No, no creo que el juego tenga una vida eterna. A eso me refiero. No creo que el juego tenga una vida eterna, porque no es un juego que esté en foco. O sea, tú aquí no puedes hacer. Hago una granja de aldeanos. Hago una granja de abejas. Sí, es decir, a lo mejor la primera run hace 60 horas, la segunda run 30, la tercera run 10 horas, la cuarta run 5 horas. Tú puedes jugar y decir, mira, me lo juego de distintas maneras. O voy a intentar explorar el mundo. Pero no creo que vaya más allá de decir, me voy a hacer… Qué raro, ¿no? Un juego de todos estos que suelen ser eternos, que tengan como una historia marcada. Hombre, que salga durante el tiempo. Son cinco bosses. Claro, cuando te matas a los cinco bosses, te piras. Ya está. Es que no… Después… Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. No, no, yo tampoco lo veo mal. Al fin. Está bien, porque al final, coño, darle vida eterna a un videojuego, pues también tienes que darle un soporte que no vas a estar… Claro, que a veces no se puede. Yo te quiero hacer una pregunta sobre las mecánicas, porque estoy interesado. O sea, ¿tú cómo progresas en el juego? ¿Cómo que cómo progresas? Sí, o sea, ¿tu personaje gana experiencia? Claro, gana experiencia. ¿O crafteando cosas? ¿O cómo funciona eso? A medida que tú puedes hacer las recetas, depende de los materiales que te vayas encontrando, ¿vale? Cuando encuentras cobre, de repente, recuerdas lo que se puede hacer con cobre y dices, ah, puedo hacer todo esto, ¿vale? O también cuando encuentras, cuando consigues construir distintas cosas, ¿vale? A lo mejor para hacer una sopa, tú tienes los elementos para hacer una sopa que es zanahoria y champiñón, pero necesitas primero hacer el aparato que haga la sopa. Entonces, cuando tienes el aparato de la sopa, te acercas y te dice, ah, pues mira, con la zanahoria y el champiñón, que sepas que puedes hacer sopa. Y tú, ah, caray, yo ahora entendo. Es un sistema de niveles, es un sistema a partir de… Bueno, luego está que tú tienes distintas habilidades, rollo, hacha, espada, cortar árboles, picar piedra. Ah, es verdad, eso subía como talento. Sí, cuanto más haces, más… Eso me recuerda al crackdown, no sé si lo jugasteis, que cuanto más usabas una habilidad, más te… Eso me parece una muy buena manera de ver. Yo estaba jugando, no sé qué juego estaba yo jugando, que también le pasaba eso, no recuerdo. Bueno, los Elder Scrolls tienen muchos también. Hombre, el Elder Scrolls se sube así. El primer, si no me falla la memoria, por ejemplo, WoW empezaba así, el primer World of Warcraft, a medida que atacabas con la DA, estabas los primeros 30 minutos de World of Warcraft, atacabas con la DA, fallabas y luego ibas subiendo. Sí, sí. Ah, no lo sabía. Yo sé que en World of Warcraft sí que las profesiones se suben haciéndolas. O sea, desempeñándolas es como las vas subiendo. Pero el otro no lo sabía. O sea, el Dungeon Sieg también tenía una cosa parecida. A ver, más probablemente hay que hacer sobre todo por las mecánicas y tal. Entonces, me estás diciendo que dices que el juego, luego una vez te matan los cinco bosses que hay, ya si te quieres hacer más runes, pues simplemente estarías compitiendo dentro de la aleatoriedad que sería el mapa, que sería más o menos distinto. Simplemente competir con… Pero si te haces un server nuevo. Si te haces un server nuevo, tendrías que otra vez matarlos, pero a lo mejor ya competirías en tiempo. No te da mucho más allá de lo que ya estás preestablecido, que es matar los bosses y demás. No me lo he matado, pero no lo sé. O sea, el mapa es gigante. Gigante. Oye, ¿y el tema del PvP? ¿Está orientado a eso? No creo que esté orientado al PvP. No lo creo. Hay PvP, pero no… Hay PvP, pero no creo que esté orientado al PvP. Vale. ¿Los bosses tienen algún componente RPG en el sentido de que necesitas cargártelos de una manera, con un equipo en particular, si llevas compañeros, que cada uno se dedica a una cosa diferente, mejor, etcétera? No tanto, pero sí que hay para algunos bosses en donde tienes que llevar ciertas pociones, o les tienes que atacar de cierta manera, o tienes que esquivar mucho, o tienes que acercarte mucho. Y lo bien que viene en este tipo de títulos es el ecosistema, que aparecen de golpe, pum, y pegan el pelotazo. Eso iba a decir. Sí, para mí era totalmente desconocido. ¿Y en qué punto? El punto de inflexión en el que de repente revienta a Valgen, porque me acuerdo de un FullHP hablarlo como que salía, pero no darle mucha importancia. Porque salió en una conferencia, sí. Sí, y de repente, tres millones de ventas. Mira, yo da la casualidad que estaba haciendo stream personal yo en mi canal, y de repente digo, ¡buah, gente! ¿A qué vamos a jugar esta semana? Y de repente, me metí en 3D Juegos, me puse a ver la lista de lanzamientos, y vi Valheim, vi el tráiler, que era con Heavy Metal en ese momento, y dije, ¡qué guapo! Y le escribí a... Le escribí a Silyzur, le escribí a Juha, y le dije, vamos a jugar. Me dijeron, vamos a ver qué tal sé, y luego jugamos. Y la verdad que salió bastante bien, la verdad. No sabía que iba a funcionar, no sabía que iba a funcionar tanto. Yo me lo descargué. Porque está pulidito, seguro que si no estuviera pulidito, porque además gráficamente... Es que tiene personalidad. Tiene personalidad. Está muy guapo, porque tú de repente, yo estoy buscando cobre y estaño para hacer bronce, tranquilamente, me he hecho mi pequeña mansión, y me aparecen los ojos grises, que son los bichos pequeños, en principio, más comunes, ¿no? Sí. Te atacan a la muralla, tú, la muralla, ¡pah! La muralla no le hace nada, sales, los matas, y a otra cosa. Y de repente, al rato, miras pa' un lado, y ves un troll, que es 70 veces más grande que tú, con un tronco en la mano, y dices tú, ¡hostia! Menos mal que estoy en mi muralla, no me va a hacer nada. Y hace el troll, ¡bam! Y te destroza la mitad de la muralla, y dices tú, pues a lo mejor sí me hace cosas. Y tienes que ir con el arco disparando, haciéndole un poco de pupita, porque si no, es que si no lo pasas mal, lo pasas muy mal. Entonces, y esta sensación de descubrimiento, pasa todo el rato. Vas con el barco para explorar, porque tienes que buscar al mercadero, porque tienes que buscar pantano, o algo de eso, y de repente, tú vas tan tranquilamente, y de repente ves una marca en el suelo, en el mar, y dices tú, ¿esto qué es? Y es una puta serpiente, que como a la serpiente, no os la carguéis entre todos. O sea, como vayas tú solo navegando en el barco, la tienes complicada, tienes que salir pitando. Pero el barco, que es una aventura, navegar un barco, no penséis que navegar en el barco, esto es, W para adelante, A para el lado, S para atrás. No, no, no. Para navegar el barco, tienes que, tienes que, si hay viento a favor, si hay viento a favor, de donde tú quieres ir, la vela desplegada. Pero como tú quieras ir, y el viento te vaya en contra, la vela replegada, y tienes que ir esperando, para ir a vamos, a tranquilamente. Es una aventura. Hostia, que currado para ser un early access, ¿no? Es una locura, es una locura. Y como vayas tú solo, y te aparezca de repente la serpiente, o coges viento, o te mueres. O te mueres. Yo también me gustaría destacar, el tono del videojuego en general. Estamos, no paramos de ver el tráiler, y el tráiler tiene, como una capa de oscuridad perpetua, que como tú dices, mucha personalidad, es que se le nota. Tiene muy buena pinta. Y es el principio. Y es el principio. A ver, al final, al final que tenga la personalidad, es lo más importante, ¿no? Porque tú dices, hostia, no estoy jugando a lo mejor a un refrito, de un refrito, de un refrito. Y tú dices, vale, sí, las mecánicas las coges de muchos otros juegos, porque eso está ahí. De hecho, antes cuando estabas diciendo lo de la sopa y no sé qué, digo, se me está viniendo a la cabeza Minecraft, y está ahí Kaplan, ¿no? Como hemos dicho. Pero, es que precisamente la gracia es que tú, más allá de esas mecánicas, le metas una personalidad. Por eso te decía antes también lo del mundo de los vikingos, que ahora está más de moda que nunca. Yo creo que eso también ha ayudado, al hecho de que ahora mismo está en ese sentido, o con más auge, ¿no? O más relevancia dentro de lo que cabe. Ha ayudado, pero ojo, que de puta madre. Yo lo digo siempre. Mira, voy a repetir 40 veces lo mismo que la gente dice. Pues ya la gente no juega a Fortnite, pues ya la gente no juega a farmofobia, pues ya la gente se le ha pasado a la moda de la monás. Que simplemente el estudio vende por semanas un millón de copias mínimos. O sea, que pasó de una semana a otra, de dos a tres. Ese estudio ya le has hecho el agosto. O sea, ese estudio ya vive de este videojuego. Y eso es lo más importante, que es una moda que dura poco y que a lo mejor dentro de un mes nadie se acuerda de Valheim. Lo comió por lo servido, tío. Da igual, pero eso no le va a quitar que el juego sea bueno y tenga buenas mecánicas. Aunque se olvide. Hace poco me dijo un colega, que trabaja de programador en la industria, me dijo algo así, como que conocía a los de Fall Guys, y me dijeron, me dijo literalmente esta frase, dice, te digo de buena tinta que los de Fall Guys tienen ya para jubilarse el resto de su vida. Así. Anda. No, me lo creo. Así. Y me lo dijeron así, y yo dije, o sí, que el juego a lo mejor ha perdido importancia. ¿Y? Y que hay una familia que ha comido. Exacto. Ya es que tienen para vivir el resto de su vida. En cualquier caso. En cualquier caso. Entonces tú das más o menos, tú das tu aprobado, ¿no? Aprobado por FullHP, ¿no? ¿Y usted te gusta? A mí me parece de lo mejor, no llevamos mucho de este año, pero me parece lo mejor de este año. Bueno, pues de las cosas que han dicho, de las cosas que se han ido diciendo sobre Valheim, es esto que podéis ver aquí, que es Valheim Roadmap 2021. El estudio ha desvelado la hoja de ruta de los contenidos que van a llegar en 2021. Lo primero han dicho que es que ahora mismo están los cinco que son en el estudio, trabajando en arreglar los bugs, que no es lo mismo lanzarlo en el Reaccess y tú irlo probando, que tienes tres millones de personas jugando, pues se están centrando en arreglar los bugs, y lo que se va a venir es eso que veis ahí, el primer update, de momento sin fechas, ¿vale? Se pondrán pues cuando arreglen los bugs. La primera, todo esto para este año, la primera actualización se llama Heart and Home, y estará centrada en los aspectos de construcción de hogares del juego, con más piezas de construcción y más cosas que hacer dentro y cerca de las casas, y también ampliará los aspectos culinarios con más recetas. La siguiente actualización será Cult of the World, centrada en la exploración y el combate. La tercera se llama Ships and the Sea, estará centrada en los entornos marítimos del juego, dado que no están tan poblados como el resto de biomas, el estudio quiere ofrecer más cosas para hacer en el océano. Y la cuarta actualización se llamará Mishlands, y será un nuevo bioma, que será Mishlands, con nuevos enemigos, objetos, jefes y recursos. De hecho, desde el estudio dicen que ellos lo que quieren es que, cuando metan un nuevo bioma, lo llenarán de nuevos enemigos, con nuevos objetos, nuevos recursos, y un jefe tocho y un jefe secundario. ¿Cómo ves estas actualizaciones? Guay, ¿no? Tú que las has jugado y dices, mira, esto le viene bien al juego. ¿A ti qué te parece? ¿Y usted? Yo no soy partidario de que los juegos duren eternamente, me da pereza, o sea, no hace falta, ya está, no hace falta que los juegos duren para siempre todos, no hace falta. Entonces, pues ya veremos, si va bien, bien, y si no, pues chupadre. No, pero no hay mucha caña. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Escucha, si va mal, ya tenemos claro que tenemos a cinco personas en la industria que saben hacer las cosas y que en el futuro harán cosas más bonitas. No sé, al final, pues habrá que mirar el lado bueno también. Bueno, a lo mejor si ya se han jubilado, pues déjalos, déjalos, déjalos. Esto es lo de Valheim, sello de FullHPD. Es divertido, me he quedado cuando yo te he dicho, es que es divertido, y un tío que le cuesta jugar a juegos como Terraria, como Factorio, que diga esto de este juego, pues oye, yo me alegro. Yo es que no, yo recuerdo, yo no soy un jugador de, a mí me gustan las historias, ¿vale? Y yo siento que formo parte de una historia todo el rato y que puedo jugar a mi manera, cosa que prácticamente la mayoría de juegos de este tipo, yo no puedo hacerlo. Pero aquí sí, aquí sí que tengo. Hostia, tú. Oye, pues tengo que... Por eso me mola. Qué agradable sorpresa, como dice Chico Chin en el chat, ilusiona, coño, ilusiona este juego. Sí. No me extraña que haya colocado tres millones de copias ya en realidad. Pero bueno, esto es lo que queríamos hablar sobre, sobre Valheim, el sello de, es divertido, de FullHP. Vamos a pasar a lo siguiente. Joder, qué gracia, macho esto. Os explico, aquí lo vais en, aquí lo vais en, en Wii Computer, es un artículo de Isidro Ross, y lo que ha ocurrido aquí, esto de, el DualSense de PS5 tiene semeras deficiencias a nivel de hardware y los problemas solo irán a peor. Resulta que el canal de YouTube y iFixit ha realizado un despiece y análisis del mando a raíz de, si os acordáis la semana pasada, que os trajimos de muchos usuarios quejándose de que el DualSense de PS5 tenía drift. Tiene esos problemas de drift, de que el mando parecía que estaba centrado, pero en realidad se va, se va hacia un lado, ese es el drift, ¿vale? Que también lo tiene, es de sobra conocido en Nintendo Switch. Bueno, pues esta gente desmonta el mando y demás y se encuentra con que primero, el, el stick, el stick de la, de la PS5 está fabricado por lo, es, es el mismo modelo, el mismito, mismito, mismito modelo, aquí lo voy a dejar aquí de fondo el vídeo de iFixit, es el mismo modelo que se encuentra, o se encontraba en los mandos de PS4 y Xbox One, en el mando Pro de Switch y en el mando de Elite de Xbox One, ¿vale? O sea, el stick no es ningún problema. Al parecer, el problema en realidad está en los potenciómetros que incorpora cada uno de los sticks analógicos de DualSense. Están fabricados también por Alps y la firma, la Alps, en un documento, dice que la vida útil de esos potenciómetros es de dos millones de ciclos y la del mecanismo de centrado neutral es de 500.000 ciclos. Perdóname, Miguel. Sí. Español, por favor. Español. Según iFixit, para alcanzar los dos millones de ciclos solo necesitas jugar durante siete meses dos horas al día al Call of Duty. Si juegas cuatro horas al día al Call of Duty, en tres meses y medio alcanzas la vida útil. Y si juegas, si eres del ejército en ocho horas al día, en menos de dos meses se acaba la vida útil. de esos chismes que han metido. Eso es en español. Y claro, dices, me cago en la puta, ¿cómo que dos horas al día de Call of Duty en siete meses ya tengo problemas de drift? Pues sí, eso es lo que dicen estos tipos y de hecho, según Isidro Ross de Muy Computer, dice que esto se debe a que han reducido costes, han utilizado componentes de una calidad inferior a la que sería deseable de estos potenciómetros que hará la vez. Ah, muy necesario una nueva generación. Y dice, dice, dice que Dreamcast y Nintendo 64 utilizaban sensores de mayor calidad de estos del DualSense y que según resume él, hablamos de que tendríamos que sustituir el mando de 70 euros de DualSense porque ha fallado un componente que cuesta 88 centavos. Ya sabéis. Esto es lo que dice, yo le he traído esto de Isidro Ross porque yo no entiendo, él entiende. ¿Entiendes? Entonces, esto, ¿qué os parece esto de que...? ¿Cómo puede pasar un control de calidad? No sé, yo es que queréis... Pero porque el control de calidad no consiste en wow, puede funcionar durante seis meses. El control de calidades funciona ahora. Funciona ahora, exacto. Tú lo has dicho. Me parece muy duro. O sea, yo ahora mismo, después de leer esta noticia, tengo pánico por tener una Play 5, que es la consola que iba a tener. Y ahora que le van a meter una demanda y van a intentar cambiar los próximos controles que salgan. No sé, o sea, yo creo que debería pasar algo así. O sea, los controles, recordemos cómo funciona esto, ¿vale? Tú pruebas una cosa, ¿vale? A ver qué tal va. Y lo que hacen es, ¿funciona? Sí. Explota. Si una persona tiene esto en las manos, le va a explotar. O sea, os reís, pero no es roma. No, 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 no. Es algo así. ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? No, no va a explotar. No se metan los Jostics en una máquina que vean los tics que tienen, como cuando te dicen 70 millones de clics en este ratón. Bueno, vale. No va a explotar. Vale. ¿Cumple lo que me dice lo que dice el que lo tiene? Lo cumple. A tu puta casa. ¿Vale? Sí, sí. No es más misterio. Yo te digo una cosa, 400 horas, eso no es nada. Es que es poquísimo. Es poquísimo. Es muy poco. Yo me paro a pensar desde que me compré la Play 5 y la Series X en noviembre y mira que no precisamente le estoy dando mucha caña a ninguna de las dos consolas y entre mi pareja y yo te digo que llevamos más de 400 horas seguro. Claro. O sea, seguro. De hecho, de hecho ella lleva solamente al Valhalla lleva casi 70 ya. O sea, solamente con Valhalla ella lleva casi 70. Ahora súmale todo lo que le hemos echado a otro juego. convencidísimo de que al final Mikael lo ha puesto con el ejemplo de Call of Duty pero eso es muy poca. O sea, muy poca. Es muy poca. Pero ya lo sabían quiero decir. El joystick, el stick es el mismo de otros modelos. Lo tenía PS4 y lo tenía Xbox One. El problema es el potenciómetro que le han puesto que ya digo que ellos ya sabían en el documento ya sabían que el potenciómetro que ponían tenía 2 millones de ciclos de vida útil y eso son 400 horas de Call of Duty. Me parece una decisión un poco. Yo no sé si es de reducirlo. Bueno, si rompe el mando siempre puedo usar de la PS4. Ah, no. A ver, según los datos que a mí me dio Mikael, según los datos que a mí me dio Sony, me mandaron un correo con mi resumen del año 2020. Yo eché 2.045 horas a 2020 en la Play de las cuales mil y pico fueron del FIFA. Me lo creyó. Cuatro mandos. Cuatro mandos tendría que haberme comprado yo. Hostia, a ver, dice, la garantía no excusa el problema, dice Vika, a ver, lo que ocurre porque decía Farid, hay una cosa llamada garantía. Si se te jode el mando tienes tres opciones. Uno, lo mandas a que te lo arreglen porque está en garantía, el coste lo pagas tú de enviarlo. Dos, lo arreglas tú por tu cuenta y pierdes la garantía. O tres, te compras otro. El problema aquí... Dime, dime usted. No sé si habéis visto que el tema es que está rebajado el mando de PlayStation 5. Está ahora 55 euros, es verdad. Lo que se rumorea, dijimos en FullHP la noticia de que se estaban empezando a romper. Yo dos días después, bien chollómetro, que desde Mediamar los estaban prácticamente dándote, o sea, te daban uno y el segundo te lo rebajaban. Entonces te daban los dos a cincuenta, a pavos. La idea es que se dice que los están vendiendo a cincuenta y cinco pavos. Yo estuve a punto de pillarme un segundo mando porque dicen que eso, que saben, que esto está un poquito caput y que toca, chavales, es momento de ponerlo baratito para que la gente se lo lleve y que lleguen antes los nuevos. Te conté aquí en FullHP una anécdota que es verídica. Cuando salió Play 5 y lo sé por un retailer bastante bien, decía que prácticamente Sony estaba ofreciendo por cada consola a lo mejor 15 DualSense, sin exagerarte, claro, y me acuerdo que ese retailer me contaba, nosotros le decíamos a Sony ¿para qué quiero 15 putos mandos? ¿Vale? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay tantos mandos fabricados? ¡Eh! Que nosotros nos hacemos esa pregunta aquí de coña, ¿no? ¿Por qué había tantos mandos fabricados y por qué se ofrecen tanto a los retailers? Ya digo, esto es información oficial, vamos, dicha por un retailer y la conté aquí. Y claro, yo me reí también con ese retailer y le digo, ¿y pa qué te lo están tomando? Y digo, eso le decía yo que obviamente como máximo a la gente querrá uno más por si tiene alguien más en casa para jugar a dobles, ¿no? O viene alguien. Escaja alguna pieza, sí. Ahora escaja. A lo mejor empieza a cobrar sentido todo. A ver, yo, dime Miguel. A ver, dilo tú, luego yo. Lo que antes decía Galletas que le daba pánico pillarse una play y yo creo que yo como consumidor lo que me están haciendo es un favor. Si yo tenía alguna prisa contando que prácticamente no hay juego. Ahí está. Ahora menos prisa todavía. A lo mejor si pensaba que para verano o después de verano me iba a pillar, a lo mejor me esperaba al año que viene por estas fechas. ¿Sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Para ellos hacen y además de que este tipo de cosas las deja muy en evidencia porque es un producto nuevo y coño, los mandos ya los rompemos nosotros tirándolos contra la pared, ¿no? Sí, mordiéndolos, estampándolos. O el gato, o lo que sea, o se ensucia, pero que no lo rompan ellos, tío. Es una mierda. Yo solo quería recordar que la semana pasada, de hecho el lunes pasado ya se presentó una demanda colectiva en Estados Unidos por estos problemas de drift del DualSense y que ahora, ahora que se sabe esto, ahora lo que se sabe es que han desmontado el mando, han visto que el potenciómetro, el fabricante dice que son dos millones de ciclos, que son 400 horas de Call of Duty y que ahora dice, no, está bajando de precio, eso es que seguramente Sony quiera deshacerse de los que tiene fabricados y lanzar un nuevo modelo. Y yo digo, pues ojalá sea eso porque yo recuerdo que llevamos cuatro años de Switch y el problema de drift ahí está, lo está investigando la Comisión Europea y no hemos visto ningún nuevo modelo de Joy-Cons. Lo digo porque ojalá, os ha ganado a su Sony. Ojalá. ¿Vale? Y ya digo, esto, la base científica, ¿vale? La base científica de esto es esto, que lo han desmontado, han visto que los potenciómetros solo tienen dos millones de ciclos y por ahí viene el problema. Así que esto podría ser, esto podría ser algo muy gordo, en plan la demanda gana y tiene que devolverle la pasta a la gente o no. No. ¿Tú crees que no, Juste? ¿Por qué? Porque es que creo que está especificado los ciclos ya. Ah, o sea, claro, como ya van avisando y no es un timo, ¿no? Como te dicen, no, no, es que los mandos son las mierdas. Claro, es que yo no sé. Sí, simplemente, ¿no? Yo no sé, a ver, el problema será que es cuánta gente, porque si a mí se me estropea el mando, en tres meses yo lo tengo en garantía, bro. Claro, claro, ahí está. Yo lo tengo en garantía. Ahí, si la garantía me dicen que no me van a hacer nada, ahí se lía. Ahí se lía, pero si me tiran envío, pues me lo tendrán que apañar. Lo que me jode es que no voy a tener mando. Por suerte, tengo mando de Play 4 y valen, pero como no… Hostia, bueno, 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 y lo manda a… Pero los mandos de Play 4 valen. No, no, los mandos de Play 4 valen si estás jugando un juego de Play 4 incompatible. Ah, amigo, echa la ley, echa la trampa. Por eso, echa la ley. Pero, ¿y a qué voy a jugar en la Play 5? ¿Por qué ha jugado de Play 5? Porque no he jugado todavía. Porque le piden más Miles Morales y el remix del Demon's Souls y ya está, ¿no? Si ya te lo has pasado. ¿A qué voy a jugar? Al Miles Morales tres horas. ¿Solo también Morales? Si metes un Miles Morales de selección de PS4 y lo juegas con tu mando de PS4 en PS5, porque se supone que los gráficos serán los de PS5. Pero tú estás jugando con el ecosistema de PS4. No sé. La Play, lo digo porque se han inventado un mando que tiene una tecnología que sientes el respirar, pero te dura tres meses, no sé. Es un poco de risa. A mí, si lo que dice Isidro Ross en Wii Computer es que de verdad es que lo hicieron pues para reducir. Tienes el mando, vale, es esto, vamos a reducir costes y lo ponemos a un precio guay. Y por reducir algo que costaba 88 centavos se va a liar esto, agüita, ¿eh? Pero es que no tienes que reducir costes en eso, Micael, que es lo que usas para jugar. Reduce costes. A todo se le aplica una vez diseñado, se le aplica la reducción de costes. Bueno, bueno, yo tengo una Switch de las primeras, ¿eh? Sí, pero la Switch no es lo mismo, coño, que yo no... Jugando al Play 4 en los burros, ¿sabes? Yo dejo la Play 4 la silla y cojo el mando. Jugando al Project Triangle Strategy, jugaba cinco minutos y se me había ido a la mitad de la batería. Es lo que hay, chicos, es lo que hay. Y esa, de hecho, esto es lo que os hemos traído sobre los 6 de PS5 y lo siguiente acaba de hacer spoiler y usted, pero no vamos a ir a eso directamente. ¡Dineros! No vamos a ir a eso directamente, vamos a ir... Es que me ha... Me ha pillado. Dineros, Dineros, diners, diners, Estoy captando vuestra atención, dinero. Me hace gracia. Espera, un segundo, un segundo, porque voy a ponerlo de... Voy a poner el sorteo. Voy a poner directamente el sorteo. A ver, que lo tengo aquí, perdón. No lo tenía listo. Tenía listo lo otro y no tenía lo resto. El sorteo, el sorteo de 10 por maníacos. Aquí, aquí está. ¡Panabum! ¡Olé! Ahora sí. Lo que tenéis que hacer es suscribiros aquí, pues directamente con vuestro Prime, aquí en 10 por maníacos, porque entre 10 por maníacos y FURHP 50-50, hemos hecho este sorteo, este sorteo de que si la silla, el móvil tal, el monitor y lo que veis ahí, un PC Gaming que se sortea esta semana o la que viene ya, ¿y usted? Se sortea el viernes, se sortea el PC. Este viernes. Este viernes se sortea el PC. Gente de FURHP de YouTube, os estoy viendo. Es verdad, es verdad. No estáis suscritos, ni uno de los que veis FURHP por YouTube estáis suscritos. Sugerción, ahí está. Sugerción. Sugerción a YouTube. Sugerción aquí, un PC. Y al Twitter, y seguid al Twitter. Arrobita, esto es FURHP, ¿vale? Si no lo pones en el chat, la gente no lo va a hacer. Lo pongo en el chat. Si nunca lo pones por el chat, la gente no lo hace. Yo ahora lo pongo por aquí por el chat. Mira, catapunk, 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 catapunk. Spam, 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 spam. Seguid, 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 seguid. Ta ese, hombre, evaneata ese, que estás planeando en el chat, hombre. Dale ahí. Follow, 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 chavales. Vamos a Project Triangle Strategy, por favor Vamos, vamos Como un misil a Project Strategy Aquí está en esportmaniegos.com Un artículo de opinión de Arrobita Injustificado hablando de Project Triangle Strategy Este juego de este RPG de estrategia táctica de estilo HD 2D desarrollado por el estudio detrás de Octopath Traveler y que llegará a Switch en 2022 y como la demo lo anunciaron en el Nintendo Direct de la semana pasada ya está la demo para que la jueguéis en la ESO de Nintendo Pues Juste lo ha jugado, Nacho lo ha jugado y a ver las opiniones ¿En serio? ¿Es una posible obra maestra esto, Juste? A ver, yo tengo algunas cosas buenas y algunas cosas malas de este juego pero para mí es más mi tipo de juego que por ejemplo fue Octopath Traveler, que ya sabéis que para mí Octopath Traveler es un bluff espectacular y este para mí tiene una cosa que para mí es una gran sorpresa ¿Vale? Para empezar es un sistema de de batallas bastante tradicional tiene un par de cositas nuevas pero tiene la decisión de sustituir el maná y cosas así por PT puntos tácticos que me parece un poco coñazo luego lo podemos lo podemos decir la banda sonora es la polla la historia me parece que está muy bien escrita y me parece que tiene un planteamiento luego se liará bastante original porque la historia es hay una región y cada región pelea por unos por unos recursos ya y eso me parece me parece que es un planteamiento bastante guay y nace y el conflicto que nace es de que una de las regiones se ha cansado de estar de buena onda y poco más pero luego lo que tiene también la historia tú tienes un tú estás empiezas en el capítulo 6 y es muy normal te vas al capítulo 7 y en el capítulo 7 tienes que tomar una decisión que cuando me dicen no tienes que tomar una decisión si entregar a este aliado o no yo dije bueno será una decisión de broma una única decisión de broma pues no pues no o sea tú para tomar la decisión lo más importante es que la decisión no la tomas tú la toman todos tus personajes jugables ¿vale? tú puedes hablar con tus personajes jugables para intentar convencerles de que tomen la decisión que tú quieres que tomen ¿vale? y hay algunos que por mucho que les digas no los vas a convencer tienes que irte al poblado hablar con todo el mundo y que te den otras opciones de diálogo ¿de acuerdo? ¿vale? pero pero a lo mejor pero pero eso está bien llevado o simplemente te están llevando por donde ellos quieren pensándote que tú tienes algo que que opinar como no te entiendo hombre que a lo mejor lo que están haciendo es que el sistema de decisiones esté muy bien escrito pero que sea lo mismo de siempre que sea un elijas lo que elijas eliges lo que el desarrollador quiere no, no, no es eso es que tú si tomas una decisión entiendo a la gente que sí, que sí o sea, tú por ejemplo ya te empiezan ya te empiezan diciendo este tío va esta gente va a votar esto esta gente va a votar este y este está indeciso ¿vale? ya, ya, ya entonces tú dices venga, vamos a hablar vamos a irnos por el pueblo a ver si me dan alguna pista para desbloquear opciones de diálogo ¿vale? y si tú por ejemplo no hablas con la gente que ya está convencida de echar al pavo va a votar eso va a votar echar al pavo va a votar echar al pavo pero cuando tú les dices oye, cambia de idea por esto y por lo otro tú no sabes si van a tomar la decisión que tú quieres hasta que no vota ya amigo tú no sabes hasta que no está el momento de la votación o sea, cuando tú hablas con uno cambia de va a hacer esto a indeciso ¿vale? y hasta que no llegue el momento de la votación no lo sabes por ejemplo hubo un pavo que yo le dije oye tal elige esto vamos a quedarnos con el muchacho vamos a protegerlo y le dijo bueno, es que me parece que enfrentarnos contra esta nación es peligroso pero tendré en cuenta tu consideración ¿vale? y luego va a votar y dice bro, he votado lo que me ha salido de la polla he sudado tu cara y es lo que es y tú sabes si tú habrás tenido un resultado ¿sabes si otra gente ha tenido otro resultado en la demo? sí, sí, sí o sea, lo he comprobado hay un segundo resultado donde cambian todas las escenas de historia y donde cambia la batalla ostras muy bien es que además en la batalla que yo he elegido también puedo hacer una cosa que es en parte destruir parte de la ciudad para que me sirva a mí de muralla o de arma contra los enemigos pero también puedo pasarme eso sin utilizar los mecanismos y los diálogos también cambian depende de lo que hagas si le has prendido fuego a la mitad de la ciudad te dicen unas cosas y le prendes fuego a la otra mitad de la ciudad te dicen otras y eso es lo que a mí me ha parecido más interesante además otra cosa y otra cosa que también me ha parecido interesante es que tú digamos que entre fase y fase vas saltando entre distintas historias ¿vale? sí y digamos que tú hay momentos donde puedes hablar y a lo mejor hay un muchacho que te dice uff uno de tu equipo uff es que estoy indeciso por no sé qué o tengo miedo y te dan tres opciones depende de la opción que tú elijas digamos que la personalidad tuya va hacia un lado va hacia un lado o hacia otro y depende hacia donde vaya tu personalidad se te acercan unos aliados u otros pero es que luego entre partes de la historia entre tú por ejemplo tienes una escena de cinco minutos de un diálogo de la historia entonces luego te saca el mapa del mundo y te dices tienes tres partes de la historia opcionales una de ellas te da contexto de un pavo otra de ellas te da contexto de otro pavo pero la otra te da un personaje adicional y la puedes hacer o no la puedes hacer y eso me parece también interesante qué raro para ser un jrpg ese tipo de decisiones sí 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 yo pensaba que iba a ser una mierda que suelen ser como megapasilleros y hostia qué guay eso yo fíjate todo lo que ha estado Juste a mí me ha gustado más el sistema de combate me explico desde el punto de vista de que me parece un Tactics Ogre me parece un Final Fantasy Tactics y a mí eso ya me ha ganado o sea yo he leído esa cuadrícula mover la fichita y después ya ir por ahí dando hostia con los típicos de alcance desde aquí te pueden endiñar una hostia desde aquí no de espaldas quitas un poquito más y tienes que saber cómo mover exactamente y jugar con las alturas exacto alturas moviendo exactamente los bloques porque tienes para mover tres casillas y a lo mejor esa casilla te da para ponerte por la espalda y le quitas más hay muchas combinaciones de contraataques si por ejemplo tienes a un aliado detrás del enemigo y tú te pones delante atacáis los dos a la vez son cosas así muy simple pero que están ahí a mí es que me gustan yo soy mega fan de Final Fantasy Tactics de Tactics Ogre de un montón de juegos de este tipo yo lo llamaría son una especie de tour base al fin y al cabo nace de ahí y a mí eso me ha gustado mucho la verdad me he preguntado que si es como el XCOM sí a ver es un tour base es lo que he dicho es un juego es un juego de tablero entre comillas o sea casillas mueves fichas y atacas pero hay una cosa hay una cosa turnos de equipo o uno y uno de cada equipo uno no depende depende de la velocidad exacto depende de la velocidad a ver una cosa por ahora el juego que yo haya visto no tiene muerte permanente vale y luego porque ese tipo de juegos solo entiendenla la verdad y luego otra cosita también que yo creo que es que es interesante es el tema de de cómo funciona el PT vale los puntos los puntos prácticos a mí no me termina de gustar os voy a contar por qué porque me parece que reduce en parte la estrategia y hace que algunos personajes estén demasiado pes os cuento el motivo en lugar de tener mana tienes una cosa que es PT vale cada personaje puede tener hasta un máximo de 5 de PT de acuerdo que son puntos tácticos tú tienes tú si quieres por ejemplo en cada turno te puedes mover y utilizar un objeto o el ataque básico nada más objeto y ataque básico no gasta PT pero pero cualquier otra cosa si gasta PT vale prácticamente cualquier otra cosa gasta PT si quieres pegar un ataque que ralentiza te gasta un punto táctico y tú no es que empieces con 5 puntos tácticos tú empiezas con 0 y cada turno vas generando 1 si lo guardas lo guardas para la siguiente para el siguiente turno si no y si lo usas pues es uno menos que tienes vale hay algunos ataques que tienen 2 de PT y hay algunos que incluso tienen 3 de PT vale que pasa que hay algunos hay algunos personajes como los magos que un PT es una habilidad que es un poco meh meh vale está el mago de hielo hay un mago de hielo que te crea una muralla que estratégicamente puede estar bien pero es una muralla y para y para hacer un ataque de hielo en la típica cruz de toda la vida tienes que gastar 2 entonces para mi es un poco coñazo tener que estar con varios personajes que durante un turno a lo mejor no hacen absolutamente nada se comen los mocos claro y dices tú venga pues voy a ya que entiendo yo que si un personaje durante un turno no puede hacer nada entiendo yo que el ataque que va a hacer es bueno una polla el ataque es una mierda y además eso se ve bien en el primer combate de verdad cuando te dejan en el puente que te dan a los 2 magos 3 ahí después al final y tú dices pero si no lo estoy utilizando si no me vale para nada y además y además es a melee es un mago que tiene un libro en la mano que es a melee ¿cómo que a melee? no no literalmente el ataque es con el libro en la cabeza o sea es de loco el ataque básico sí 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 el ataque básico es a melee y es un coñazo pero el problema es que no solo está el mago que tiene este problema está luego digamos que el de los bufos está luego también por ejemplo la que tiene objetos que la que tiene objetos para tirar una habilidad tienen que ser 3 puntos de PT 3 puntos de PT para tirar dos objetos si quieres tirar dos objetos y eso es lo que a mí me tira para atrás que muchas veces tienes que estar con la mitad de tu equipo no haciendo nada porque el problema es que como te expongas un poco como digas tú bueno le ataco bueno que sepa que si le atacas con este tipo de personajes te vas a morir porque se te acercan se te acercan por detrás se te acercan por detrás y te van a reventar la puta cabeza y que te revienta entonces los primeros turnos del combate es ahí ahorrando PT para tirar habilidades y comiéndote los mocos ¿no? hombre la batalla esta que en teoría es súper difícil que tienes que activar los mecanismos de la ciudad para quemarlo todo yo lo que hice fue empecé en la parte de arriba del mapa y me quedé así ya vendrás ya vendrás y cuando vengas esta va a rebosar de PT ¿no? y cuando vengas y cuando vengas ven con un TRPG es como se empieza en los escenarios de un TRPG esperando que ellos te vengan si vas tú te follas es que eso es así que venga todo el mundo pero un poco eso es lo que más me tiró para atrás del juego pues oye una de las finalidades justa de de anunciar el juego para 2022 pero poner la demo es un poco como hicieron con Bravely Default es probar la demo y si nos gustan cosas aquí estamos por el feedback a mí me encanta un disclaimer que tiene la demo que es que te dice nada más empezar esto vas a jugar un capítulo intermedio probablemente que no te enteres de absolutamente de lo que te van a ofrecer y de repente te metes 5 minutos de testazo que tú dices pero cabrón si me acabas de decir que no me voy a enterar no me pengues no me metas ahora mismo este toncho que estás tratando la Wikipedia sí sí pero pero está guapo está muy guapo está muy guapo y el estilo visual mola mucho sí sí además te da mucho contexto te puedes explayar mucho con todo lo que tú estás viendo cada personaje tiene su distinta personalidad me parece que me sorprende no me no me lo esperaba así me parece un poco me da un poco de miedo que sea el contrario que el Octopath Traveler que el Octopath Traveler tenía un sistema de combate que a la hostia todo estaba todo estaba de puta madre menos menos la historia pero porque la historia se te van dando tantas vuestras y cosas que no les sirve de nada que al final aburren es normal pero espero que hayan aprendido pero lo de masa ah y la banda zona del juego es se te va la cabeza se te va la cabeza de lo buena que es la banda zona del juego espectacular pues ahí está ahí está la demo la han probado ya sabéis que todo sujeto a cambios pero bastante guay entonces bastante guay este para el año que viene se va para Switch exclusivo de los de Octopath Traveler correcto Project Triangle Strategy ahí está otro recomendado otro recomendado pero este todavía no está vale esperad un añito ya le metéis mano directe se han suscrito se ha suscrito mucha gente coño enseñar enseñar ole enseñar esto es el que ha funcionado ahí se ha suscrito Gonius se ha suscrito Caster que nos dice nos dice buenas tardes se ha suscrito por aquí Rifiroco un tren del hype que barbaridad tren del hype en full HP ahí estáis esto es el sorteo que este viernes se sortea el PC Gaming con una 2070 una RTX 2070 casi nada también tenéis nuestro link de referidos podéis veniros aquí a Instant Gaming y utilizarlo y pillaros aquí jueguecitos mucho más barato de lo normal pero con nuestro link de referidos con nuestro link de referidos está el Cyberpunk a 24 ya yo esta semana me da a mí que ha de bajar a 23 y la plataforma que tenéis de apoyarnos en full HP es a través de nuestro Patreon aquí están diferentes ya sabéis que a partir de la de 16 bits todos los días os dejo el pdf con el guión del programa aquí en Patreon con el 32 bits podéis veniros una vez al mes y con el de Master Race podéis veniros no una ni dos sino tres veces al mes a hacer el programa con nosotros muchísimas gracias patrones como siempre digo por tratar de hacer de full HP un lugar mejor aquí estáis todos y cada uno de vosotros muchas muchas gracias y ahora vamos a pasar a una cosa que le llevamos arrastrando que mucha gente está algunos días que mucha gente está flipando con lo bien que va que es el Guilty Gear el Guilty Gear ahí está oye tú la gente está contentísima con el online del Guilty Gear galletas cuéntanos sí a ver yo quería decir que el Guilty Gear parece que va a hacer un cambio de paradigma en lo que son los fighting games tanto online tanto sí 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 una cosa que no se podía hacer hasta ahora era jugar España por ejemplo con la costa este de América y por lo visto por lo que hemos probado los jugadores es posible es posible que los juegos de lucha vayan bien online y en una época en una etapa como la que estamos de pandemia global en la que desgraciadamente los juegos de lucha sufren un montón porque son una comunidad muy offline parece que por fin tenemos algo con lo que jugar y no cabrearnos está todo el mundo ahí está vale pero pregunta que te lanzo ahora que hay pocos días yo he estado jugando estos días he jugado un par de veces un par de horas al Guilty Gear Strike porque quiero ver qué tal qué tal funcionaba todo y todo el rollo he jugado desde la Play 5 y demás ¿qué tal el juego? el juego es una pasada gráficamente no sé si habéis visto cosas pero es súper bonito ¿otro anime? es otro anime Dragon Ball Fighters pero todavía más pulido y todavía más más bonito jugablemente han rebajado muchas cosas para que sea más accesible para alguien nuevo a la saga porque Guilty Gear la verdad que es una es una saga bastante hardcore y tiene mecánicas bastante hardcore pero está simplificado para que alguien pueda entrar se haga el tutorial y pueda aprender y empezar bueno a dar caña porque los fighting games son muy sacrificados y la verdad vais a seguir piando cacho yo soy sincero vais a seguir piando cacho pero oye al menos vais a disfrutar gráficamente y poquito a poco vais a poder ir entendiendo de qué coño va Guilty Gear ¿qué más? Juste, pregúntame ¿qué quieres saber? no, no, no yo es que he estado probando un poquillo el juego no había jugado en mi vida a un a un Guilty Gear y lo que sí que quiero que me comentes es que por cierto la idea es traer pues mañana pasado a a padre a Sanks yo lo que sí quería preguntarte es el lobby eso es verdad el lobby todo súper bonito ¿cuál es el problema del lobby? todo lo que va bien la partida en game va mal el lobby hay jugadores volando te pones en battle stands para poder jugar una partida y de repente tarda un un rato para para poder aceptar la partida el lobby es muy desagradable sí que es verdad que tú puedes meterte al training y buscar partida online desde el training y te evitas un poco esta parte entonces te salta la partida y tú le das le das a que sí y ya vas a jugar y te saltas un poco la parte del lobby pero la verdad que el lobby deja mucho que desear y lo peor de todo es que no creo que sea una cosa que puedan cambiar a corto plazo no el juego sale el nuevo de abril sale el nuevo de abril sí pero eso de un mes yo creo que lo que van a trabajar en este mes de salida es en pulir el lobby paciencia acaban de descubrir los japoneses el rollback después de tanto tiempo demasiado no puede salir todo perfecto claro no puede salir todo perfecto descubrir los japoneses que con el rollback resulta que los juegos online van mejor darle tiempo darle paciencia que a esta gente les cuesta cambiar bastante bien es que vamos a tener demasiado que vamos a poder jugar con Estados Unidos y echar partidas con Japón si se tercia también yo creo que es un puntazo porque para el nivel general de por ejemplo de Europa eso es muy bueno es muy bueno es muy bueno para el que quiera dedicarse de forma hardcore incluso aunque quieras echarle unas partidas y pasar el rato es muy bueno al final la player base aumenta que pueda jugar con gente de Japón o de Estados Unidos pues oye más gente que tienes en el lobby entonces sí sí que es o sea es una pasada esto del online lo nunca ha visto y por fin y bienvenido y con los brazos abiertos ¿no? galletas tal cual tal cual yo creo que a partir de ahora todos los juegos de lucha deberían de salir así y pensar en añadir roadback pero de una pues ahí está a ver si esta semana traemos a padre traemos a padre y se viene aquí y os ponéis aquí a charlar porque a mí esto de un cambio en el paradigma que es lo que parece cuando uno lea gente en las redes sociales y tal cuando lea pros dice hostia tú un antes y un después pues a mí estas cosas aunque sea de un genero que a mí ni fun y fab a mí estas cosas que me interesan ¿vale? pues nada lo último que me queda comentaros por aquí es que es cuarentena time están gratis en epic games store esta semana el race 2 y el absolute drift ¿vale? esos dos juegos podéis ir ahora mismo en epic games store os lo pilláis y a jugar como desgraciados este jueves la promoción cambiará al sunless sí una aventura indie así que ahí tenéis jueguecito gratis de cuarentena time hasta aquí el full h de por hoy ¿vale? la preguntita que os quiero hacer la preguntita que os quiero hacer la pregunta del día va a ser esto de Valheim vosotros estáis jugando Valheim lo que ha dicho Juste porque aquí el que más lo ha jugado el full h de por Juste Juste está diciendo la verdad o nos está mintiendo a la puta está guay el Valheim lo que dice coincidís más o menos con lo que dice Juste esa va a ser la pregunta del día hasta aquí full h de por hoy debajo de mí arrobita galletas FGT bueno nos vemos mañana con más full h de por hoy ahí está al otro lado porque no ha podido venir don Pedro sí que se ha venido arrobita injustificado de pos feliz navidad de todas maneras aunque hubiera venido Pedro debajo de él arrobita Nacho Moll un placer chavales espero que paséis un buen lunes lo que queda desde el satélite arrobita boi con el Juste bueno bueno pues un saludo de nuevo a la gente que hace la resolución como le sale del capullo ya estamos también desde el satélite uno de nuestros guapísimos patrones el sinvergüenza que viene los lunes y nos recuerda que es un maravilloso día arrobita palcraf nada un placer otra semana más por aquí hay que disfrutar de las 4 o 5 horas que quedan de lunes que ya se ha acabado y yo soy arrobayimicael seguidnos en el sitio que tenemos twitter seguidnos en el twitter del programa arrobaystoesfulhp llenadme de comentarios youtube ahí petadmelo y hasta aquí full h de por hoy nos vemos mañana a las 17.00 hasta mañana el botón el botón colinman colinman ¡Gracias!